Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Cáceres y León en Vive Radio con Iván Álvarez 2 y 16 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León en este martes 14 de mayo de 2024. Y aquí desde la UNA les estamos contando todas las cuestiones que son noticia hoy en nuestra comunidad. Todavía nos quedan 45 minutos más por delante, hasta las 3 en punto, para seguir acercándoles. Todas las cuestiones de interés para los vecinos y las vecinas de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Estamos pendientes de todas las cuestiones, como digo, que son noticia en este martes. El presidente de la Junta y presidente del Partido Popular en Castilla y León se encuentra en Madrid en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco valorando los resultados de las elecciones catalanas que se celebraron antes de ayer, el pasado domingo y también con la mirada puesta en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Tendremos también la oportunidad de escuchar cuáles son las declaraciones y la valoración por parte del Partido Socialista después de la victoria de Salvador Illa que consiguió esos 42 diputados en los comicios catalanes. Son muchas las cuestiones, como digo, también las declaraciones de la consejera de Educación, de Rocío Lucas, que acaba de hablar hace unos minutos en Salamanca sobre esa idea que tienen las comunidades autónomas de elaborar una EBAU lo más homogénea posible. Dice que ya para este año seguramente llegue en tarde, pero de cara al próximo año 2025, bueno, pues es interesante que las comunidades autónomas presenten unas pruebas de acceso a la universidad lo más homogéneas posibles en todo el territorio nacional. Como digo, son muchas cuestiones las que vamos a analizar. También nos vamos a marchar hasta Medina del Campo, donde comienza hoy un mercado importante dedicado a los más pequeños, pero una de las noticias importantes de la mañana es que hoy el Boletín Oficial de Castilla y León, el BOCIL, ha publicado los presupuestos de la comunidad para este año 2024. Votos emitidos, 80. Votos a favor, 44. Votos en contra, 36. Abstenciones, 0. En consecuencia, queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024. Es el sonido de las Cortes de Castilla y León, el pasado martes 30 de abril, la voz del presidente del Parlamento Autonómico, presidente de las Cortes en nuestra comunidad, Carlos Poyán, que anunciaba la aprobación de esos presupuestos generales de la comunidad para el año 2024, los presupuestos más elevados en la historia de Castilla y León, ascienden a una cifra récord de 14.562 millones de euros, un 5,4% más que las últimas cuentas aprobadas en las Cortes. Un presupuesto, lógicamente, que se va a dividir también en las 10 consejerías de la Junta de Castilla y León que van a gestionar, David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. 11.816 millones de euros para este año. Sí, Sanidad vuelve a ser la primera en gasto con 4.879 millones de euros asignados. Seguida por Educación con 2.736 millones. Familia e Igualdad de Oportunidades tendrá 1.368 millones de euros. 545 millones de euros para Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 603 para Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La Consejería de Presidencia va a gestionar 187 millones de euros. 299 tendrá la de Movilidad y Transformación Digital. 455 millones para Industria, Comercio y Empleo. 214 millones para Cultura y Turismo. Y 525 millones de euros para la Consejería de Economía y Hacienda. Sí, esto nos deja, Iván, que 8 de cada 10 euros en Castilla y León se van a destinar a políticas sociales como vivienda, sanidad, educación y servicios sociales o dependencia. También habrá 2.304 millones para el medio rural con ese objetivo de luchar contra la despoblación. Además, el presupuesto de este año contará con 1.090 millones para inversiones reales. Estos son los grandes números que nos deja el presupuesto de Castilla y León para este año, que hoy, como has comentado, Iván, ha recibido el visto bueno definitivo con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad. Esto que supone que mañana entrará en vigor ya este presupuesto para 2024 y hace decaer la prórroga de las cuentas del 23 que lleva vigente desde el 1 de enero de este año. No obstante, el presupuesto y la ley de medidas de acompañamiento tienen efecto retroactivo al 1 de enero. Así que que nadie se preocupe si es beneficiario de alguna de las nuevas deducciones fiscales porque siempre que se hayan realizado este año, en este 2024, podrán acogerse a ellas. Medidas de las que, según la Junta, se podrán beneficiar 480.000 personas aquí en Castilla y León por un importe de 600 millones de euros en este 2024. Entre estas nuevas medidas fiscales, con efecto retroactivo, recordemos, al 1 de enero está el incremento de la deducción en el líder IRPF por natalidad en el medio rural o la extensión de la bonificación del 100% en transmisiones patrimoniales por el arrendamiento de fincar rústicas. Hoy, martes 14 de mayo, ha concluido este largo proceso, David, del que llevamos hablando tú y yo ya unos cuantos meses. Pero recuérdanos cuál ha sido ese largo camino para llegar hasta aquí. Ha sido el largo camino. Te recuerdo que me pasas tú y yo aquí muchos jueves hablando de este tema. De verdad. Todo empezó, vamos a hacer un poco de recapitulación, todo empezó a finales del pasado año 2023 cuando la Junta de Castilla y León se negó sistemáticamente a elaborar sus presupuestos ante la falta de los famosos datos macro del gobierno. Buena cuenta, Iván, hemos dado tuyo en este programa de los presupuestos de Castilla y León para este año y de su evolución, donde semana tras semana la Junta insistía en que no los presentaban porque no tenían datos como la senda de déficit o las entregas a cuenta del gobierno para este año. Un problema que ya se desencayó definitivamente a principios de enero de este año y que precipitó todo. Fue el jueves 1 de febrero cuando la Junta presentó el techo de gasto para este año, dando así comienzo ya a la tramitación del presupuesto. Un techo de gasto que se aprobó una semana después en las Cortes y que sirvió para que el 23 de febrero el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente Juan García Gallardo y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carrido, presentaran oficialmente ya el proyecto de ley de presupuesto de Castilla y León para 2024. Unas cuentas que Fernández Mañueco defendió durante esta presentación como buenas para la comunidad, basadas en un escenario fiscal prudente y que servirían para garantizar la equidad y la calidad de los servicios públicos. Una vez más, presentamos los presupuestos más altos de nuestra historia, superando todos los récords. Un proyecto de presupuestos para el 2024 que asciende a 14.562 millones de euros, con un incremento del 5,45% sobre las cifras del presupuesto del año 2023. Quiero decir que el gobierno de Castilla y León es un gobierno útil, es un gobierno eficaz, un gobierno que está al servicio de las personas y un gobierno que se precie necesita unos presupuestos y estos presupuestos son los que necesitan y merecen las personas de nuestra comunidad autónoma. Ese fue el primer gran momento de los presupuestos de Castilla y León para 2024, que recordamos se han publicado hoy en el BOCIL y que entrarán en vigor mañana, después de casi cinco meses con las cuentas de 2023 prorrogadas. Sí, después de esa presentación de los presupuestos, Iván le llegó el turno ya a la ronda de los consejeros para defender las cuentas de sus departamentos y ya entró en acción el Poder Legislativo aquí en Castilla y León, es decir, el trabajo de las Cortes. Primero fueron las enmiendas a la totalidad de la oposición, que se debatieron el 21 de marzo y fueron todas ellas tumbadas por la mayoría absoluta de PP y Vox, como ya comentamos aquí en Vive Castilla y León. Misma suerte corrieron las más de 2.500 enmiendas parciales presentadas también por la oposición y que se debatieron el 29 de abril, una jornada en la que el Consejo de Economía volvió a salir al estrado a defender un presupuesto que calificó como histórico e hizo hincapié en las mejoras fiscales que servirán para crear empleo y mantener los servicios públicos al tiempo que ayudan a empresas, pymes y autónomos. 14.562 millones de euros. Estamos ante el presupuesto más elevado de la historia. Sus objetivos son garantizar la equidad y la calidad de los servicios públicos y seguirlos situando entre los mejores de España. Este proyecto de presupuestos permite a Castilla y León ofrecer estabilidad y confianza, lo que es muy importante para el futuro económico y social y a la vez abordar los nuevos desafíos que tenemos ante nosotros como comunidad autónoma reforzando lo que es Castilla y León y lo que nos hace fuertes como comunidad. Un debate que terminó con el sonido que hemos escuchado al inicio de este bloque con esas palabras del presidente de las Cortes, Carlos Poyán, anunciando la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de Castilla y León para 2024 y el consiguiente aplauso de los procuradores de PP y Vox. David Alonso, jefe de la sección de Castilla y León. Bueno, ibas a decir algo más. Una cosita más. Vale, un último apunte. Un último apunte. No sé si para tu alegría o para tu desgracia, la semana pasada en una entrevista que le realizamos en los periódicos de Promecara al consejero de Economía, Carlos Fernández Carrido, nos avanzó que ya trabajan para publicar en menos de un mes la orden para la elaboración de los presupuestos de 2025, con lo cual, si te pensabas que te habrías librado de mí y de los presupuestos de Castilla y León, que sepas que creo que la rueda vuelve a girar dentro de poco. Se van a hacer expertos todos los oyentes de Vive Castilla y León en economía, en datos, en cifras, en números y en como lo quieran llamar. David Alonso, jefe de la sección de Castilla y León de los periódicos del grupo Promecal. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es usar el transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio no sé qué era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Se lo adelantábamos a la una de la tarde y vamos a ampliar ahora la información porque esta mañana una de las noticias del día estaba, se estaba produciendo en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo porque se ha presentado de forma oficial la vigésimo séptima edición de las edades del hombre que como ya les hemos contado en otras ocasiones se vale celebrar de manera conjunta entre Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Unas edades del hombre que van a abrir sus puertas este año el próximo 12 de junio con una experiencia inmersiva inédita en Villafranca del Bierzo. La fundación Las edades del hombre ha confirmado que todavía espera recibir precisamente esa confirmación oficial por parte de la Casa Real para conocer si finalmente contarán con la presencia de alguno de los miembros de la Casa Real. La muestra de la que les estamos hablando ofrecerá una experiencia inmersiva inédita en la historia de este proyecto cultural que se va a ubicar en la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo. Es uno de los datos que ha destacado esta mañana el secretario general de la Fundación Edades del Hombre, José Enrique Martín, en la presentación de Hospitalitas que ha tenido lugar en la Iglesia de San Nicolás de la Villa del Burbia. El Templo de Santiago que es un emblema de la localidad ya que en ella se encuentra la Puerta del Perdón que va a ver transformadas sus paredes en pantallas audiovisuales que introducirán a los visitantes en una experiencia única con una duración de 15 minutos. Así que ya lo han escuchado, ya lo saben, la presentación oficial se ha producido esta mañana y las Edades del Hombre que en su 27ª edición van a abrir sus puertas el próximo 12 de junio y lo van a hacer en esta edición conjunta que se celebra entre Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo. Hasta entonces, hasta ese 12 de junio, hablaremos seguro mucho, largo y tendido en esta sintonía en Vive Castilla y León de las Edades del Hombre. Son las dos y media. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Y vamos con cuestiones, con asuntos relacionados con la actualidad y que tienen que ver lógicamente también con la política porque esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, presidente del PP en nuestra comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional presidida por Alberto Núñez Eijó en la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova 13. Un Fernández Mañueco que a la entrada a la sede de los populares se ha referido a diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad y ha aprovechado su primer mensaje para felicitar al PP de Cataluña por sus resultados en las elecciones catalanas del pasado domingo. Felicitar a mis compañeros del Partido Popular de Cataluña, al candidato Alejandro Fernández, a la directora de campaña, Tolosmo Serrat, en fin, a todos los compañeros. He tenido la oportunidad de estar allí en varias provincias y el ambiente que se respiraba era bueno, positivo, y yo también quiero agradecer a todos aquellos que en Cataluña han optado la papeleta del Partido Popular para defender la igualdad y la libertad de todos los catalanes y de todos los españoles. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es trabajar para las europeas. Tengo que agradecer también a la dirección nacional y al presidente nacional de mi partido, Alberto Núñez Eijó, que ha seguido una línea coherente en este sentido. Y vamos a seguir defendiendo, desde luego, los mismos principios y los mismos valores que hemos defendido hasta ahora. Lo defendemos en Cataluña y lo defendemos en toda España. Y también respecto de la amnistía, vamos a seguir defendiendo lo mismo en toda España. Respecto a esos resultados de las elecciones catalanas, en los que el Partido Popular obtuvo 15 escaños, 42 consiguió el Partido Socialista, que fue el partido más votado, con Salvador Illa, encabezando esa lista del PSOE en Cataluña, le preguntaban a Fernández Mañueco por el panorama, por cuáles son esos posibles pactos que pueden darse ahora en Cataluña. Un Fernández Mañueco que no ha querido mojarse al respecto. Mire, la política de pactos le corresponde, lógicamente, a los compañeros del Partido Popular en Cataluña y a la dirección nacional del partido. En la huente de Vox, allí en Cataluña, ¿qué le parece? Yo hablo de mi partido. Y, lógicamente, también ha habido tiempo para preguntar al presidente del Partido Popular en nuestra comunidad sobre cuestiones relacionadas precisamente con Castilla y León. Se le ha cuestionado por la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante la Fiscalía General del Estado, en la que acusa al Gobierno Autonómico de presunta prevaricación por la declaración como BIC, como bien de interés cultural de la pirámide de los italianos, situada en la frontera entre el Valle de Valdevezana, en la provincia de Burgos, y Cantabria, y que fue construida a finales de la Guerra Civil en honor a los fascistas italianos caídos en la batalla del puerto de escudo. Esta es la respuesta al respecto de Fernández Mañueco. Mire, este es un hecho reglado. Hemos cumplido con todos los trámites. Y respecto a esta cuestión, no tengo conocimiento más allá de lo que dicen, lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación, cuando se nos traslade. Últimamente, muchas cosas de las que se dirijan a Castilla y León tenemos conocimiento antes por los medios de comunicación, incluso a veces solo por los medios de comunicación. Cuando se sepa algo más, pues podremos hacer alguna valoración. Estas son las declaraciones, como digo, del presidente de la Junta de Castilla y León, presidente del PP en nuestra comunidad, que ha asistido esta mañana a esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrada en Génova 13, en la sede de los populares en la capital de España. Esta mañana también ha comparecido el principal partido de la oposición en Castilla y León, el Partido Socialista, y lo ha hecho la secretaria de Organización del PSCIL, Ana Sánchez, que se ha referido a diferentes cuestiones también relacionadas con la actualidad. Ha hablado de las elecciones europeas y también lo ha hecho sobre los comicios celebrados el domingo en Cataluña. Y ha aprovechado, Ana Sánchez, para enviar el siguiente mensaje. España no se rompe. Los ciudadanos han hablado la política del diálogo y de la reconciliación. Que España no se ha roto. España no solo no se rompe, sino que la población, los ciudadanos, han avalado de forma muy mayoritaria, de forma absolutamente rotunda y solvente, la política del diálogo, de la conciliación, de la concordia, de la reconciliación. Y han rechazado de plano la política del odio, de la crispación, la que lleva al enfrentamiento en nuestras calles, la que caldea el ambiente. Por tanto, nos sentimos muy reforzados, muy avalados por aquellos a quienes dirigimos nuestra acción política, sin muchas dificultades. Ha sido cuestionada también Ana Sánchez, la secretaria de organización del PSCIL, sobre la derecha y la extrema derecha. Y dice Sánchez que el problema es que el Partido Popular, precisamente aquí en Castilla y León, según la secretaria de organización del PSCIL, blanquea a la extrema derecha. Vamos a defender que la extrema derecha no es mayoría. No lo es en Europa. No lo es en Castilla y León. El problema no es que haya una minoría de extrema derecha. El problema es quien les blanquea, quien les mete en las instituciones, quienes les normaliza. Y desgraciadamente, pioneros en Europa han sido el Partido Popular de Castilla y León. Ha sido Feijó. La primera región de Europa en la que se metió a la extrema derecha en un consejo de gobierno fue Castilla y León. Y un año y medio después hemos visto cómo se atacan los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, de los representantes de los trabajadores, cómo se presentan leyes de discordia que pretenden enfrentar, vulnerar derechos humanos. Es exactamente esto lo que queremos evitar y lo que le vamos a plantear a los ciudadanos. Nosotros vamos a hablar de las cuestiones cotidianas, de las que mejoran la vida de la gente y que Europa es determinante con Irache García al frente. Habla de Irache García, número dos en las listas del Partido Socialista a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En referencia, precisamente, a estos comicios que van a reunir a todos los países de la Unión Europea el próximo 9 de junio, Ana Sánchez ha declarado, adiertamente, que el Partido Socialista es el partido, precisamente, que más apuesta por Europa. Que el PSOE, que el Partido Socialista Obrero Español, es el partido que más apuesta por Europa, por la unidad de Europa, por el impulso, por los valores, por las instituciones europeas, por la tolerancia, la solidaridad, la prosperidad, la seguridad, el bienestar social que representa a Europa, es incuestionable. Y, en este contexto, vamos a una campaña electoral en la que los socialistas de Castilla y León vamos a defender el símbolo que supone Europa en el mundo. Europa en el conjunto del mundo es ese gran espacio social de defensa de derechos y libertades. Frente a eso, el auge de la extrema derecha, de aquellos que quieren que Europa retroceda, ¿qué es exactamente lo que proponen? Nosotros vamos a defender la democracia, vamos a defender esos valores europeos. Hablaba de la extrema derecha y de la candidatura del Partido Socialista en esas elecciones europeas que pasan precisamente por apoyarse en Irache García, presidenta de los socialdemócratas europeos y número dos de la lista como representante de Castilla y León también en esos próximos comicios. y precisamente Ana Sánchez también hacía referencia a la presencia del procurador popular Raúl de la Hoz, miembro de la candidatura del PP a esas europeas y calificaba que de la Hoz va a tener un tremendo papelón en estas elecciones porque le preguntó si irá al Parlamento Europeo a defender los valores de la Unión o a darse golpes en el pecho de ser los primeros, el Partido Popular en Castilla y León en formar una coalición de gobierno con Vox al que Ana Sánchez ha tildado de extrema derecha. 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Seguimos con más cuestiones en Vive Castilla y León. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music E-Vox Pubimo Spotify Apple Podcast Castbox Deezer Podcast Addy Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Hemos estado escuchando sonidos de la mañana de este martes pero a última hora de la tarde de ayer el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco visitó la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León en Zamora durante el acto solemne de presentación de la memoria de esa institución propia de la comunidad autónoma y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2023. Un Fernández Mañueco que advirtió contra cualquier intento de amenazar el amplio sistema de garantías controles y contrapesos que contempla el Estado de Derecho en España. Nuestro Estado de Derecho contempla hoy un amplio sistema de garantías controles y de contrapesos y que tienen como objetivo fundamental proteger las personas de una actuación inapropiada o abusiva de los poderes públicos. Por ello, tenemos que estar siempre alerta en cualquier intento de atenazar o de controlar este sistema y esa es una de las garantías esenciales de la alta función constructiva sistemática e injustificadamente ignorada en cuestiones de extraordinaria importancia. Ante ello, hoy vuelvo a confirmar una vez más la plena confianza de todas las instituciones de Castilla y León empezando por el gobierno que presido que tenemos hacia todos los órganos consultivos especialmente a una de estas instituciones propias como es el consejo consultivo que hoy aquí nos acoge a todos cuya discreción por un lado autóritas por otro y también el buen hacer en Castilla y León no es que sean indispensables sino que son imprescindibles para garantizar el pleno respeto al ordenamiento jurídico en todas nuestras actuaciones públicas y fortalecer así el Estado de Derecho. La sede del Consejo Consultivo de Castilla y León en Zamora no fue el único lugar que visitó en la tarde de ayer Fernández Mañueco quien también estuvo en la sede del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED en Zamora durante la inauguración del ciclo de conferencias titulado 40 años de autonomía en Castilla y León una visita que aprovechó para afirmar que tras 41 años de autonomía en nuestra comunidad no creo dice Fernández Mañueco que tengamos una conciencia débil de comunidad Hoy somos una sociedad más madura más desarrollada también somos una sociedad más solidaria tras 41 años de autonomía y como seguramente se comentarán en estas jornadas aún se dice que tenemos una débil conciencia de comunidad yo no creo que sea así acabamos de ver como en las elecciones autonómicas de Cataluña la participación ha sido del 58% pues bien hace dos años en unas elecciones autonómicas en Castilla y León en solitario en unas circunstancias bueno que son conocidas de todo la participación fue del 60% también eso pone de manifiesto la madurez política de la gente de esta tierra de manera individual y de manera colectiva ahora vamos antes de las cuentas y de esos presupuestos generales de la comunidad para 2024 acabamos de conocer que el consejo de ministros ha aprobado el traspaso a las comunidades autónomas de 38 millones de euros de 8 millones y medio de euros destinados a reforzar el plan de salud mental de esos 38 millones y medio dos son para Castilla y León esta mañana la consejera de educación de la junta Rocío Lucas ha visitado el colegio arzobispo Fonseca en la ciudad de Salamanca para clausurar la entrega de premios de investigación e innovación en ESO bachillerato y FP del curso 2023-2024 una Rocío Lucas que ha sido cuestionada sobre la BAU sobre esas pruebas de acceso a la universidad que como ya saben son diferentes en cada comunidad autónoma cada una tiene sus propios criterios y lógicamente cada comunidad también hace su propia prueba de acceso las comunidades presididas por el Partido Popular han reclamado al gobierno de España en reiteradas ocasiones que se elabore una EVAU única para que la prueba sea homogénea en todo el territorio nacional pues precisamente sobre esta cuestión Rocío Lucas la consejera de educación ha reconocido que la sintonía es buena y que están trabajando con otras comunidades para que esa EVAU esa prueba de acceso a la universidad sea lo más homogénea posible en esta edición ya dijimos que era imposible pues porque ya el ministro ya sacó su norma o sea nunca hablamos de esta prueba la prueba única es para el siguiente curso estamos trabajando todas las comunidades autónomas para hacer la parte común lo que es que prácticamente planteamos por parte del ministerio que la nueva norma del estado vuelve a agrandar las diferencias entre las comunidades autónomas lo cual aún da más en esa necesidad de ponernos de acuerdo las comunidades autónomas ya dijimos que para esta prueba que es la de junio que estamos ya prácticamente en vísperas era imposible sacar una prueba común dado que el tiempo material no lo impedía y siempre hemos trabajado con el horizonte del siguiente curso cuando se tenga ya el trabajo realizado no se preocupen que se pondrán conocimiento de todos los medios para que vean la de aspectos que se pueden poner en común las distintas comunidades autónomas cosa que debería hacer el ministerio convocándonos a las comunidades autónomas y ponernos de acuerdo entre todas las comunidades autónomas ¿Y qué receptividad ve? ¿Por parte de las comunidades autónomas que estamos trabajando? Pues total o sea total o sea yo creo que es común tener una prueba entre todos no idéntica porque evidentemente no se puede hacer idéntica pero sí lo más homogénea posible vimos hace poco en un plan de estudios que ha salido que es que hay diferencias hasta la falta de ortografía hay comunidades autónomas que penalizan más otras que penalizan menos y eso determina luego qué carrera vas a coger o sea es tan 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 gravante la situación que yo creo que la receptividad por parte de las comunidades autónomas que estamos trabajando es buenísima debería ser deseable que todas las comunidades autónomas de distinto signo político estuviéramos en una mesa común para abordar aspectos comunes de la EVA declaraciones como dijo de la consejera de educación Rocío Lucas en Salamanca una ciudad en la capital Charra donde esta mañana también se ha celebrado otro acto en el instituto de investigación biomédica de Salamanca el IPSAL dependiente de la consejería de sanidad la USAL y el CSIC ha anunciado que promoverá aún más las sinergias entre estas instituciones para potenciar la investigación clínica y básica mediante una nueva plataforma llamada ITSAL cuya puesta de largo ha tenido lugar la mañana de este martes durante la celebración como digo de este primer curso de innovación traslación y transferencia en salud vamos a escuchar al coordinador de innovación del instituto de investigación biomédica de Salamanca el doctor Jesús Bermejo presentar una plataforma que hemos llamado ITSAL que va a promover todos los aspectos de la innovación sanitaria haciendo que promovamos todavía más las sinergias entre todos los componentes del IPSAL la universidad el SACIL el CSIC y haciendo algo que parece que es fácil pero no es tanto y es aprovechar todas las potencialidades de investigación clínica y básica básica y clínica es decir en las dos direcciones entonces vamos a poner a disposición de los investigadores esta nueva plataforma que va a servir para facilitar y dinamizar sus investigaciones y en definitiva resolver problemas sanitarios el sector primario en Castilla y León es un protagonista cada mañana en Viverradio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Viverradio te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León mantente conectado a tu ciudad con Viverradio vive Castilla y León en Viverradio con Iván Álvarez en Viverradio menos de 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde y ahora nos vamos a marchar hasta la provincia de Valladolid concretamente hasta la localidad de Medina del Campo porque Lidia Veiga ¿qué tal? Lidia, muy buenas tardes muy buenas tardes nos vas a contar una noticia una información que interesa a los más pequeños pero también interesa a sus familias que al final son los que tienen que llevarles a este museo de juguetes que si no me equivoco es el más grande de España efectivamente correcto 1 e incorrecto 2 a ver, ¿qué me estás diciendo? correcto es el museo más grande de España incorrecto les interesa a los mayores para llevar a los pequeños no, no les interesan a los mayores para ir a verlo ellos también porque van a disfrutar mucho más que los pequeños era una forma de venderlo era una forma de venderlo porque son juguetes que les van a recordar a su infancia lógicamente eso es son juguetes que van a despertar nostalgia y recuerdos en muchos de esos asistentes probablemente mucho más que a los pequeños no van a poder jugar muchos niños a lo mejor dicen vamos al museo del juguete y dicen madre mía como me lo voy a pasar bueno pues no es para ver de hecho esta mañana hemos hablado con Rommel de Blas él es director de este museo del juguete y nos hablaba de esa importancia que tiene para los adultos más que para los niños al final es un museo pensado para los adultos de 40 años para arriba los niños a veces aprenden mucho cómo se jugaba pero ya sabes que intentan tocar todo y si sobre todo son pequeños se quedan un poquito decepcionados de que no pueden no pueden jugar al final son piezas muy delicadas pero los adultos salen todos súper emocionados bueno pues salen emocionados mucho más que los pequeños y venga Iván intenta adivinar cuántos juguetes crees que hay expuestos esto es una pregunta trampa porque a lo mejor te digo 300 y me quedo muy corto más de 300 seguro venga más de 1000 un poco más más de 3000 más de 10.000 juguetes están expuestos pero en la colección hay muchos que son privados y que incluso no están en el museo o sea que esta persona que es José Manuel es quien empezó esta colección tiene más de 10.000 no bueno tiene más de 15.000 juguetes guardados en su casa no creo no creo que tenga un palacio eso es pues mira vamos a conocer ese número exacto nos lo cuenta Romel 10.000 juguetes son los que tenemos expuestos los fondos del museo son muchos mayores y ya no solo es las 10.000 piezas que tenemos expuestas sino la calidad de los juguetes porque son piezas únicas como el palacio de Tente que es la costura el palacio de Tente más grande del mundo el primer coche a radio control fabricado en España o sea 1400 de Giesa que son piezas únicas y que están muy bien conservadas que es algo muy difícil de encontrar me estaba preguntando Lidia cómo ha podido empezar cómo ha podido comenzar esta colección pues mira te devuelvo la pregunta Iván ¿hay algún juguete que de pequeño te quedaste con las ganas de tener alguna espinita de esas clavadas que dices pues yo yo tengo unos que me lo regalaron ya con 20 años porque dije que tenía esa espinita clavada y dijo mi madre no no ¿y cuáles son? los patitos cua cua no sé cuáles son son unos patitos que daban vueltas y que tenían una pegatina de color y que tenías que levantar e ir cogiendo las parejas yo recuerdo los patitos míticos de la feria que tienes que pescar pues me regalaron patitos para el baño me regalaron patitos de otro tipo de juegos y yo solo quería los patitos cua cua y no había manera y los sigues teniendo ahora con 20 años claro me los regalaron y ya los guardé para quitarme esa espinita ¿tú no la tienes? no me viene a la cabeza ahora ningún juguete así no tengo ninguna bueno pues lo mismo empieza un museo a raíz de estos patitos cua cua que sí que conseguí porque José Manuel ese fue su objetivo conseguir ese juguete que no tenía de pequeño y con él empezó la colección pues el museo es una colección privada y el primer juguete que llegó al museo es el autobús de Rico es una historia muy bonita porque es el juguete que siempre quiso tener José Manuel para Reyes y nunca le llegaba al final era un juguete muy caro y normalmente en esa época en los 80 llegaba un juguete por juguetería entonces nunca lo pudo conseguir a los 30 años su hermano se compró un autocross que era el juguete que siempre quiero tener también de pequeño y José Manuel dijo pues bueno voy a buscar el autobús de Rico lo compró y desde entonces pues todo todo lo que ha llegado ahora que son ya casi 20.000 piezas que tenemos es una locura y no es una casualidad que Lidia Veiga nos esté hablando hoy de juguetes y de este museo que van a poder visitar en Medina del Campo porque si les digo que piensen que se imaginen el mítico Babi el mítico si Babi se llama así que llevan los niños y las niñas a los colegios que puede ser de cuadritos blancos y rosas blancos y rojos blancos y azules bueno pues esa es Lidia Veiga en este momento la tengo justo delante en los estudios de Vive Radio y con cuántos años te regalaron este Babi porque si estás hablando de los patitos con 20 o sea es igual es igual es idéntico mi Babi era verde entonces este rojo no me recordará al Babi pero aquí es idéntico dirás que no si voy con Babi digo por dónde me va a salir ahora con el juguete pues bien mira me voy a ir con el Babi a jugar el patito que para eso les tengo bueno hemos preguntado a Romel cómo ha conseguido al final todos estos estos juguetes y también si había un límite de tiempo bueno pues toda esta colección va comprendida entre principios del siglo pasado hasta finales de los años 90 pero también tienen juguetes actuales que pertenecen al aniversario de Disney por ejemplo o también hay algunos Funkos que ya son más modernos pero llaman mucho la atención de esta forma consiguen hacerse con tantos juguetes porque claro no pueden ir ellos solos a por todos es algo muy peligroso porque empiezas a coleccionar y no tienes fin y dices bueno pues luego voy a comprar el 127 que es el coche el primer coche que tuvimos en la familia y así poco a poco vas amontonando y sin parar y hasta al final en el museo toda la semana siguen entrando juguetes que la cosa no no ha parado seguimos ahí así que nos ofrecen juguetes lo que pasa es que por todo el territorio nacional tenemos repartidos cazajuguetes entonces cuando ven piezas interesantes que no tenemos en el museo pues nos llaman nos avisan y nos los ofrecen la verdad es que está muy bien se reparte el trabajo y nos llegan piezas pues únicas pues piezas únicas que podemos visitar como decíamos en Medina del Campo en la carretera de la Seca las visitas se pueden reservar a través de su página web ricordi.es esa es la página para el museo para acordar porque hay un guía en todas ellas pero es que las entradas el dinero de las entradas van destinadas todas a la recaudación la fundación juntos por una sonrisa que han fundado en el museo del juguete sí el museo se inauguró en octubre del año pasado es que llevamos seis meses y al final bueno mirad lo que hemos corrido porque en seis meses el museo surgió sin ánimo de lucro siempre entonces ahora nos hemos convertido en fundación juntos por una sonrisa y todo lo que recauda el museo pues va destinado a causas sociales el objetivo es mejorar la vida de los niños y la idea es simple al final lo que se trata es utilizar los juguetes que han alegrado la vida de tantas generaciones de niños pues como una herramienta que permita mejorar la vida de los niños más necesitados de nuestra sociedad al final es decir esos mismos juguetes que siguen siendo de utilidad para los niños pero de una forma diferente es abrigado el Babi Lidia si claro para una mañana como esta que las temperaturas han bajado lo hemos notado en toda la región es que han bajado porque hemos pasado de los 24-25 grados de la jornada del lunes a unos 16 de máxima en el conjunto de Castilla y León durante este martes así que los termómetros han descendido y atención porque las lluvias se pueden dejar notar también durante la tarde de hoy en el conjunto de la comunidad así que estén muy atentos Lidia se ha puesto el Babi no tiene capucha pero bueno pero tengo un lazo de regalo tienes un lazo de regalo para protegerte de la lluvia Lidia muchísimas gracias muchas gracias buena tarde a todos les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio y nosotros volveremos mañana miércoles con más Vive Castilla y León mañana que es 15 de mayo día de San Isidro Labrador el día de los agricultores así que les felicitaremos también en esta sintonía pasen buena tarde y sean felices hasta mañana adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!